El otro que queremos comentar es lo que lamentamos que el día de hoy por la mañana hubo un desalojo violento ordenado por un juez del orden, debe ser civil porque fue un ejecutivo mercantil que se realizó en la colonia Francisco I. Madero, en la calle Carmen Cerdán. Ahí estuvieron los del Barzón que no pudieron hacer nada, pero lo grave es que la orden de un juez que dentro de los lineamientos normativos no deben de tener más de cuatro agentes de seguridad pública en apoyo para el ejercicio del desalojo, tuvieron, según nos indicaron y tenemos filmado, por lo menos seis patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua y no menos de 20 agentes entre uniformados y encubiertos para echar para afuera a una familia en estos momentos de gran consternación por la situación económica que vive Chihuahua. Estos desalojos apoyados en exceso por la Dirección de Seguridad Pública son totalmente en contra del espíritu que el propio alcalde y el Director de Seguridad Pública han dicho que la Dirección de Seguridad Pública están para servir y no para perjudicar a los ciudadanos de Chihuahua. Puede más la influencia de los que ordenan o piden el desalojo o de los abogados, los despachitos de oro de abogados que están para ejercer un atraco a la comunidad que por más razón que pudiera tener el motivo del desalojo pueden caer justamente en esto que el Frente Mexiquense ha dicho que es un abuso cuando se trata de desalojos por falta de pago a instituciones bancarias o crediticias. Con estos dos temas que tratamos aquí les pedimos por favor que sigan en Noticias al Día y que estén con nosotros como siempre en la lucha por el bien de los chihuahuenses. Pasen el mejor de los días.